¡Ostras! ¡Ostras! ¡Dio, dio, dio, dio! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, señor! ¡Uy, que va volando! ¡Que va volando! ¡Que bote! Mira, ¿sabes qué tío? A tomar por culo, a tomar por culo, joder A tomar por culo, ¿sabes lo que tío, joder? ¡Saltale, que hay que joder! ¡Me cago en la leche, merche! ¡Cago en la leche, merche! ¡Cago en la leche, merche! No me ha salido bien la táctica ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Que lo mato, que lo mato! Y... ¡Ostras! ¡Hijo de corral! ¡Toma, muerto! ¡Uh! ¡Eso nos suena bien! ¡Eso nos suena bien! ¡Y me quiero bajar! ¿Quién es el que dispara? ¡Toma! ¡Chaval, me lo he cargado! ¡Que bestia! ¡Que bestia! A ver, y aquí hay algún ascensor o algo que me lleve hasta arriba Mira esto, claro Elevator ¡Ah, atrás que afuera! ¡Oh, baby! Dame candela, dame candela ¡Dame candela! Su madre, su madre ¡Oh! ¡Oh! Por favor, lo que he hecho ¡Mi madre! Ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto Ya aguanto demasiado Vale ¡Oh, hombre! Hay algo ahí arriba, ¿no? Pues él Mira, ya va Se ha tirado en paraquillas Está zumbado en la cabeza Vale Hay gente que está arriba de mí, ¿eh? Bueno, bueno, bueno La cacendicería que hemos hecho ahí, por favor ¡Uy, no! Lo que acabo de cazar ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! El helicóptero, el helicóptero El helicóptero ¡Ostras! Aquí se ha saltado uno ¡Toma, asistencia! ¡Ay, asistencia! No, yo no quería asistencia Voy a meter un bazocazo al helicóptero este Como me lo vea Que se lo voy a enganchar ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¿Qué me hacen? ¿Qué me hacen? ¿Qué me hacen? Me están disparando cañonazos ¡Ostras! Un cristal de la nada apareció ahí ¡Ostras, me he caído! ¡Me cago en todo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me he metido? Me he metido en un lateral del ¡Oh, oh, oh! Mira, épico, épico ¡Me cago en todo! He fallado mi épico Me he suicidado ¡Ah! Pero qué pelotica que soy, madre mía ¿Sabes que, tío? Voy a ayudarte, chaval Voy a ayudarte, chaval Voy a ayudarte, voy a ayudarte Voy a ayudarte y nos van a pegar por todas partes Pero bueno Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Uf! ¡Uf! Lo que se iba a comer este ahora mismo ¡Uf! Lo que se iba a comer Bueno, es que parece que cae en un picado, macho Vale, vamos a hacer la croqueta Por si aparece un enemigo Que ahora mismo está encargándose a mi compañero Y yo lo estoy viendo morir Y no puedo hacer nada Lo siento Aguanta, aguanta, Mikey Aguanta, pequeño Aguanta, pequeño No puedo ayudarte Aguántala Aguanta Y bien, se está curando Se está curando Es un chico listo Ahora podemos esperar a la espera del helicóptero ¡Uf! ¡He oído un ascensor! ¡He oído un ascensor! ¡He oído un ascensor! ¡Eso sustrae el helicóptero! Es que te puede hacer la 3-14 Y te baja ahora por donde le sale del El pitorro A ver, a ver, a ver Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar ¡Uf! Vale, nos escondemos de él Nos escondemos Lo buscamos, lo buscamos Vale, va a hacer la giratoria Va a hacer la giratoria Y va en picao para abajo Tío, 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 tío ¿Qué haces? ¿Qué haces, Manolo? Levanta, levanta Agupa, abuelo Agupa, abuelo Agupa, abuelo Ahí, agupa, abuelo Ahí Agupa, abuelo Y se me agapa Y me agacho Me agacho Oh no, han matado a un amigo Han matado a un amigo Joder, joder, joder Joder, no puedo Dame ammo, amo Neat, neat ammo I need some ammo Mi abuela casi le doy Joder, es que no Se mueve mucho Pero, ¿por qué? No le doy La bala se me da muy para arriba Me estoy dando que se me da demasiado para arriba el misil Quizás es que me estoy acostumbrado El Battlefield 3 era diferente A ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ostras, estás ahí Estás ahí Es que parece que Ostras Este, este, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, hijo? Ostia, que voy yo contigo, macho Venga, dale Oh, qué pena Ostras, ¿quién me ha dado en el aire, chaval? Ah, bueno Un bicho de estos No me extraña ¡Quiero un helicóptero! ¡Ay, se me ha olvidado cómo se jugaba! ¡Cómo se jugaba! ¿Cómo se jugaba? Ostras, ¿lo estoy conduciendo yo? Ah, ¿eso es para arriba? Y si hago esto es para abajo Pues nada, vamos a ver si nos acostumbramos Venga, 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 venga Este es mío, este es mío Que conste que es la primera vez que estoy Plotando un helicóptero en el Battlefield 4 Soy un negado Así que lo siento Y también lo era en el Battlefield 3 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mire, mire, mire! Ostras, estoy todo para abajo, para abajo No, mire, se la voy a enganchar a ese ¿Qué cojones? Joder, macho Ya me han dado un RPG Soy un negado Soy un negado Un negado de corral Joder, joder Ostras Acabo de ver cómo se la han cargado No, no, aguanta, aguanta, miguiu Lo han matado, lo han matado Joder, joder Lo han matado, joder Joder Lo han matado Lo han matado, joder Uf, ahora hay que ir a despejar En la Hay que ir a despejar Hay que ir a despejar Hay que ir a despejar Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vamos para arriba, vamos para arriba, amigo Ostras, cuál se abre Derecho, izquierda Derecho, izquierda Capturando Ostras, que esto es un tejado Vale, vale Ya sé cómo llegaban al tejado Entonces Oye, 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 oye Oye, hijo de Hijo de que quiero salir ¡Quiero salir! ¡Me han encerrado! Joder, que estoy abajo No quiero Arriba, arriba Elevator Hostia Se ha metido Ni me he dado cuenta Vámonos Que autodon Que control Ah, lo que está haciendo Era tirar bengalas Pedazo de listo que soy Vamos ahí, vamos ahí arriba Vamos ahí arriba A darle candela a la cosa Es que soy un negado Vámonos, no Que no pueden destructurar Por los chinos No pueden destructurar Los chinos Joder Los chinos Joder, joder, joder El edificio Subir, subir, subir Subir, subir Subir, subir Subir, subir Subir Subir, subir Sin matar Subir, sin matarse Subir, sin matarse Subimos sin matarnos Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Qué poco dominio que tengo Joder No, no, no Joder, 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 joder Mira, sabes que tío A tomar por culo A tomar por culo Joder A tomar por culo O sea, es lo que tío Joder Salta de cae, que joder Me cago en la leche, Merche Cago en la leche, Merche Cago en la leche, Merche No me ha salido bien la táctica No pasa nada Déjame entrar, déjame entrar Hijo de Vale, yo voy en el otro Sos buenos, sos buenos Os matarán a vosotros Y yo Ostras, y balas a través del cristal Joder, qué miedo Joder Los matarán a ellos Entonces yo quedaré como ¿Has visto? ¿Cómo leches me has matado? Es porque estaba Le ha pillado un fuego cruzado Y me ha dado, me ha dado Me ha dado y no he podido hacer nada Y encima los otros han muerto Joder ¿Has matado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto, Manolo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué se va todo en... Uy, 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 señor? ¿Cómo os ha destruido eso? ¿Cómo os ha destruido eso? Ahí vemos a uno, ahí vemos a uno Y... ¡Oh, asistencia! Ahí vemos a otro Que se le acaban de zumbar Y ahora tengo un tanque detrás No digo nada Un tanque que se nos acaba de subir Encima, no pasa nada, no pasa nada Está todo en otro lado Vamos, hemos perdido Vía España Bueno, espero que os haya disfrutado Este pequeño live Recordad que si me gusta Fueron todos suscribiros Si no lo habéis hecho ya Y hasta luego Adiós